Muy buenos días, voy a empezar a grabar. Buenos días con todos, espero se encuentren bien. Los únicos que tienen permiso para poder mantener la cámara apagada son Diego, Amy y Ángel, ¿de acuerdo? Y Ángelú también. Los demás me mantienen las cámaras prendidas, por favor. Listo, vamos a empezar entonces. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ya, ¿los demás chicos pueden ver mi pantalla? Por eso yo veo la mitad. Yo sí veo mi pantalla, profe. Listo, muy bien, empezamos entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo. Dime, Amy. Yo sí veo tu pantalla, profesor. Perfecto, igual no se preocupen chicos que si de repente llega a ocurrir algún tipo de inconveniente durante la clase, no se preocupen que las clases están siendo grabadas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa ya pueden, en este caso, utilizar la grabación de la clase para poder de alguna manera repasar lo que de repente por problemas del internet no se pueda. Teo, buenos días, aunque ya es tardanza. Lucas, dime. ¿Hay video hoy día? No, no sabría decirte la verdad. Muy bien, empecemos entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo y el proceso de la digestión. ¿Por qué es importante este sistema? Muy importante para la salud, especialmente para la salud. Si tú el día de hoy aprendes el sistema digestivo, vas a poder cuidar la parte, una de las partes o de los sistemas más importantes de tu organismo, que es el sistema digestivo. Si yo les pregunto qué es uno de los más importantes, ¿por qué? ¿Por qué diría que es uno de los más importantes? ¿Alguien me podría explicar? ¿Alguien me podría escuchar? Las frutas... Yo, profesor... Las frutas... Amy, te escucho. Alexa, me hubiera gustado escucharte, pero te voy a escuchar a la siguiente porque no me has levantado la mano. Te escucho, Amy. ¿Qué dices, profesor? No he olvidado. ¿Por qué la digestión es uno de los sistemas más importantes? Estoy preguntando algo específico. No me vayan a decir, profe, porque me gusta comer frutas, profe, porque es bueno verduras. No, te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando por qué el sistema digestivo... Digestión es por el estómago, ¿no, profesor? Te escucho, Amy. Digestión es por el estómago, ¿no, profesor? Sí, digestión es por el estómago. Pero, ¿por qué será uno de los más importantes? ¿Por qué el sistema digestivo será uno de los más importantes? Sí, porque eso nos permite que nosotros tengamos proteínas y alimentos en el estómago, ya que el estómago te baja y hace que las venas también creo que lo llega y hace que todo nuestro cuerpo tenga energía y alimentos para tener proteínas y así nos volvemos fuertes y sanos. Qué bonito, qué bonito escuchar ese tipo de respuesta. Muy bien, Amy, muy bien. Alexa, te escucho. Algo me querías compartir. Ángel y Dayana Miranda, espérenme, por favor. Ya vi que están levantando la mano, no se preocupen, ahorita los escucho. Te escucho, Alexa. ¿Alexa? ¿Sí, profesor? No te preocupes, Alexa. Dayana Miranda, te escucho. Profesor, para poder digerir nuestra comida y esposar lo que no tenemos que guardarlo como nutrientes y lo demás lo podemos tener como nutrientes y nos hace ser fuertes y estar sanos. Música para los oídos. Deleite para el conocimiento. Muy bien, muy bien. Angelito, te escucho. Si no tuviéramos el problema que estemos, profesor, moriríamos porque eso es lo que hace la comida y nutrientes, profesor, para el cuerpo. Qué bonito. Hoy día, al parecer, Ana amaneció muy felices. O de repente, porque ya estamos casi último día de clases. No sé por qué, pero qué bonitas respuestas me están dando futuros del Perú. Alexa, te escucho. Profesor, cuando comemos las frutas, así podemos ser más fuertes y sanos y saludables. Muy bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con ello. Y mira, para poder responder esta pregunta, te vas a dar cuenta que te voy a repetir algo que te he dicho constantemente. Mira, por esto te digo que el sistema digestivo es uno de los más importantes. Y volvemos al ejemplo de, ¿cuál es la parte más importante de una casa? Mismo ejemplo, ¿cuál es la parte más importante de una casita? ¿Los ladríos? Los ladríos, ahí estás recordando. ¿Por qué? Porque la casa está hecha de ladríos. Por favor, por favor, por favor, limítense solamente a responder mis preguntas. Todavía no los estoy escuchando. Ahorita te escucho, por favor, Lucas. Si ahora, en el caso de la casa, la parte más importante es el ladrío, en el caso del ser humano, ¿cuál es la parte más importante? ¿Su vida? La vida, pero ya, ¿cuál es la parte más importante del ser humano? Sistema digestivo. No. Por ejemplo. No. El cerebro. No me adivinen, piensen, piensen un ratito. Si en el caso de la casa, la parte más importante es el ladrío, porque el ladrío, está una cantidad de ladrío. ¿La qué? Las células. Las células. Las células. Las células. Las células. Las células es la parte más importante de tu cuerpo, porque todo tu cuerpo está hecho de células. Y ahora, nuevamente vamos a esta pregunta. ¿Qué necesita la célula para ser feliz? No es la primera vez que hablamos esto, ¿ah? ¿Alimentos? ¿El alimento? ¿La célula necesita alimentos? O sea, la célula come manzanas. Nutrientes. Nutrientes. Recuerda, nutrientes. Muy diferentes los nutrientes que los alimentos, ¿ah? No vayamos a confundir. Pero aparte de nutrientes, ¿qué otra cosa necesita la célula? Empieza con la O de oso. Oxígeno. Oxígeno. Muy bien, Dieguito. Oxígeno. Ahora yo te pregunto. Si estas son las dos funciones más importantes de la célula, ahora ya te estás dando cuenta por qué te digo que el sistema digestivo es el más importante. Uno. Uno de los más importantes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, ¿en qué te permite convertir los alimentos en el sistema digestivo? En nutrientes. ¿Y esos nutrientes no es lo que necesitan las células de tu cuerpo? Sí. ¿Te das cuenta por qué el sistema digestivo es uno de los sistemas más importantes? Según lo que yo te estoy explicando, ¿cuál sería el segundo sistema más importante? La digestión. El digestivo se encarga de obtener nutrientes. ¿Pero cuál sería el segundo sistema más importante según lo que... Alimentos. El corazón. Alimentos. Alimentos. El corazón. Estamos, Alejandro. Levante la mano. Levante la mano, si no nos los escucho. A ver, voy a ver quién me se está levantando la mano. Te escucho, Diego. Oxígeno. Ya tiene que ver con el oxígeno. Si el sistema digestivo se encarga de obtener nutrientes. Alimentos. Angelito, déjame adivinar, por favor. Dieguito, estoy contigo. Si el sistema digestivo se encarga de obtener nutrientes, tú me dices que el segundo sistema tiene que ver con el oxígeno, ¿cierto? Definitivamente estamos de acuerdo. Pero, ¿qué sistema se encarga de obtener oxígeno? El aire. Ya, del aire. Pero, ¿qué sistema se encarga de obtener oxígeno del aire? Los pulmones. ¿El pulmón? Por ahí alguien me dijo, escuché a una dama, Dayana Pauca. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Muy bien. Aquí están los dos sistemas más importantes del cuerpo. ¿Por qué? Porque de estos dos sistemas depende la vida de la célula. Por eso son dos sistemas más importantes. Porque tienen que ver con la vida de la célula. ¿Entienden, chicos? ¿Se dan cuenta, sí o no? ¿Se dan cuenta la importancia de estos dos sistemas? Ahora te das cuenta. Pero bueno, el día de hoy solamente vamos a hablar de uno. ¿De cuál? Bueno, del sistema. ¡Pulmones! Del pulmón, no. Por favor. ¡Sistema manifestivo! Lo que yo más odio, chicos, es que me adivinen las respuestas. Yo prefiero que no me digan nada a que me estén adivinando. Yo quiero escucharlos, pero quiero escuchar su pensamiento. Y el pensamiento no es decir lo primero que se nos viene a la mente. Tómense un tiempito para pensar y responder. Eso sería lo adecuado. El día de hoy vamos a hablar del sistema digestivo porque tiene que ver con la obtención de nutrientes. Ahí ya viste las características principales. Según esto, vamos a trabajar. Entonces, recuerda que el sistema digestivo... Lo que tú estás viendo acá, ¿qué son? ¿Alimentos o nutrientes? Alimentos. Alimentos, ¿cierto? Obviamente, ¿estos alimentos en qué se pueden convertir? En nutrientes. Y para que se convierta en nutrientes, tiene que pasar por todo un proceso. Ese proceso, ¿cómo se llama? Alimentos, boca, estómago y sustento. Ese es el... Lo que tú me dices, Angelito, es el procedimiento. Definitivamente, definitivamente. Pero recuerda que estamos hablando de cuál es el sistema que se encarga de convertir alimentos en nutrientes. Entonces, la digestión. ¿Pero eso hoy día también vamos a practicar intestinos algaros? Porque por ahí... Sí, el día de hoy también vamos a hablar... Claro, tienes mucha razón. El intestino delgado tiene que ver con esa función, ¿no? Y obviamente, pues, ustedes, por ejemplo, que están en un proceso de desarrollo, ¿qué tipo de nutrientes deberían consumir especialmente? Ahí tienes la leche, ¿no? Las carnes. Pero recuerda, las carnes rojas no las debes consumir en exceso. ¿Alguien recuerda por qué las carnes rojas no se deben consumir en exceso? Porque es muy difícil de... De digerir. De digerir. Muy bien. Es muy difícil de digerir. ¿Eso qué significa? Que es difícil obtener nutrientes de esas carnes. O de esos alimentos. Y si tú comes todos los días carne roja, carne roja, carne roja, ¿podrás obtener nutrientes de todas las carnes que estás comiendo? Obviamente que no. Por eso no es recomendable. Por eso máximo dos o tres veces a la semana, no más. ¿Cuáles sí son carnes que pueden sacarles los nutrientes con mucha facilidad? Ahí tienes el pollo. Ahí tienes el pescado. Especialmente, ¿no? Porque son carnes fáciles de digerir. Ahí tienes carbohidratos, entre otros. Muy bien. Vamos a explicar de frente. Cuando nosotros hablamos del sistema digestivo, recuerda que el sistema digestivo va a transformar los alimentos en nutrientes. Y obviamente en ese trayecto también vamos a encontrar desechos, ¿sí o no? Y esos desechos obviamente también lo van a tener que expulsar. En pocas palabras, eso es el sistema digestivo. Convertir el alimento en nutriente y de llapita expulsar los desechos. ¿Puedes recordar eso, chicos? Facilito. Facilito, Silvia. Dime, Angelou. Mi pantalla está muy paralizada. No te preocupes. Eso debe ser un inconveniente de tu internet. Te recomiendo apagar tu cámara para que se pueda mejorar. No te preocupes que igual la clase está siendo grabada. Cualquier cosa lo puedes ver nuevamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta el momento entonces. Me están entendiendo de qué se encarga el sistema digestivo, ¿cierto? Convertir los alimentos en nutrientes y expulsar los desechos. Ese es el sistema digestivo. ¿Entendido hasta el momento? Facilito, ¿sí o no? Facilito. Sí, pero eso no. Ahora, mira, recuerden también que ese sistema digestivo va a comenzar en la boca. Definitivamente. Comienza en la boca, ¿no? Comienza en la boca. ¿Por qué? Porque la boca es donde vas a, de alguna manera, llevar los alimentos para que la boca lo pueda triturar y empiece todo ese proceso, ¿cierto? ¿Y por qué termina en el ano? Díganme, ¿cuál es la función del ano como tal? Botar los desechos. Claro, por ahí se expulsan los desechos. Muy bien, muy bien. Ahora, recuerden, si el sistema digestivo se encarga de transformar los alimentos en nutrientes, yo te pregunto, ¿en dónde se obtienen los nutrientes? ¿En qué órganos se obtienen los nutrientes? En el intestino. Ya, pero hay dos intestinos. ¿Cuál de los dos? En el intestino delgado. Delgado. En el intestino delgado. Y por qué, por estas dos ayudas, por estas dos ayudas, el intestino delgado cuando recibe ese alimento que ha sido transformado en el estómago, cuando ese alimento transformado en el estómago llega al intestino, el hígado y el páncreas le van a segregar sustancias. El hígado segrega bilis y el páncreas jugo pancreático. ¿Para qué? Porque estas dos segregaciones le van a permitir al intestino delgado absorber los nutrientes. Imagínate, si el hígado y el páncreas estuvieran mal, ¿podrías absorber los nutrientes? Por lógica, obviamente que no. Y ahora yo le pregunto, ¿tú sabes cuál es el primer veneno causante de daños irreparables e impurables del hígado? Gaseosa, profesor, gracias. No, es la gaseosa. Dime. El alcohol. El alcohol. La cerveza. El principal culpable de daños en el hígado, como uno de los problemas más graves, la cirrosis, lo produce la cerveza. Imagínate, aquellas personas que consumen gran cantidad de alcohol hacen daño inmediato al hígado. Esas personas podrán absorber más nutrientes o menos nutrientes. Por lógica. Menos, ¿sí o no? ¿Y será mejor para su vida o peor? Para su vida. Por lógica, ¿sí o no? ¿Por qué crees que esas personas que consumen tanto alcohol se los ve demacrados, se les ve sin vida? ¿Cómo van a tener vida si sus células no consumen los nutrientes que necesitan? ¿Y por qué? Porque su hígado está mal. Ah, cuidado. Cuidado, futuros del Perú. Pero, profesor, yo soy niño, yo no tomo alcohol. Definitivamente. Pero ustedes tienen familiares a quienes tienen que cuidar, ¿sí o no? Porque lo peor, profesor, que le cuesta a tu pulmón es un cigarro. Pero no estoy hablando de los pulmones. Céntrate en el sistema digestivo, Angelito. Ahora, hasta el momento, me están entendiendo. Porque no hay familia en vida al cuerpo. Hasta el momento, ¿me están entendiendo futuros del Perú? Facilito, sí o no, facilito. Dayanita Miranda, ¿tienes alguna preguntita? Veo tu manito levantada. No, profesor, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Entonces, continuemos. Aquí tenemos lo que es el sistema digestivo como tal. Recuerda que el sistema digestivo empieza en la boca. Ahí están los dientes. Recuerda que la función de los dientes y la lengua es triturar el alimento. ¿Está bien? Recuerda que el alimento cuando llega a la boca, el alimento se mezcla con una sustancia que se produce en la boca. ¿Cuál es esa sustancia? Líquida. Saliva. Saliva, profesor. Saliva. Saliva se convierte en bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo te digo qué es el bolo alimenticio, inmediatamente, es la unión del alimento mezclado con la saliva. Ese es el bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Ese bolo alimenticio pasa por la faringe, luego por el esófago para llegar al estómago. En el estómago, ¿qué se produce? ¿Qué jugo produce el estómago? ¿El jugo qué? El jugo, está bien, está bien. Jugo gástrico, ¿de acuerdo? Jugo gástrico. ¿Qué es eso, profesor, del jugo gástrico? Te lo digo de pocas palabras. Es un ácido que se produce en el estómago y permite convertir el alimento en sustancias más pequeñitas. O sea, mira, el alimento poco a poco va a hacerse más pequeñito hasta convertirse en una especie de papilla líquida. Es en ese momento cuando el alimento se convierte en nutrientes, cuando se hace una especie de papilla. Pero mira, recién vamos en el paso número dos. El paso uno, la boca, que lo tritura, ¿cierto? Ahí está paso uno. Paso uno, la boca que tritura el alimento lo vuelve bolo alimenticio. El paso dos es en el estómago. De lo que el alimento es pequeño, en el estómago se va a hacer más pequeño porque se está mezclando con el jugo gástrico. Entonces, profesor, ¿pero en qué se convierte cuando el bolo alimenticio, que ya sabes que es el alimento con la saliva, cuando llega al estómago se va a mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico? Cuando el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico, ¿en qué se convierte? En quimo. No te olvides, quimo. Profe, qué difícil. Me da miedo. Muchos conceptos raros. No te preocupes. Mira, este es un truquito para que te acuerdes. Quimo. ¿Qué palabra lleva quimo? La letra M, ¿sí o no? Y estómago lleva la letra M, ¿sí o no? ¿Lo puedes recordar con eso? Quimo, M, estómago, M. Ambos llevan M. Entonces, ¿dónde se produce el quimo? En el estómago. Facilito, ¿sí o no? Ese es el secreto, ¿ah? Y recuerda que el quimo está hecho de lo que es el jugo gástrico con el bolo alimenticio. Pero recuerda, en el estómago, ¿se acaba el proceso de la digestión? Todavía falta, ¿sí o no? Después de que llegó al estómago, ¿a dónde va ese alimento? Que ahora ya no se llama bolo alimenticio, sino se llama quimo. El quimo, ¿a dónde va? Después del estómago, ¿a dónde va el quimo? Al intestino. Lucas, te escucho. Al intestino. Al hígado. Al hígado, no. Al hígado no llega. Del estómago, ¿a dónde llega? Yo, profesor. Yo, profesor. Ahorita, espérame, Dayanita, estoy con Luquitas. Luquitas, el quimo que está en el estómago. Al intestino delgado. Al intestino delgado. Ah, ahí está. Al intestino delgado. El quimo llega al intestino delgado. Y ya te dije, en el intestino delgado dos órganos van a ayudar. ¿Quiénes son? El hígado, mira, estoy acá, y el páncreas. ¿Qué es lo que produce el hígado? Bilis. Y el páncreas, jugo pancreático. Estas dos segregaciones van a permitir que el quimo se convierta en quilo. Mira la diferencia. Para que no te olvides, recuerda, existe quimo y existe quilo. ¿Cómo lo puedes recordar? Quilo lleva la letra L, ¿sí o no? De intestino delgado, ¿sí o no? Ambos llevan la letra L, ¿sí o no? En cambio, quimo lleva la letra M, ¿sí o no? ¿Qué otro órgano lleva la letra M? Estómago. Ahí está el truco, para que no te olvides. Listo. Entonces, si yo te pregunto, ¿dónde se produce el quilo? Ya sabes que es en el intestino delgado. Y el quimo, podríamos decir que es ya el último proceso de la digestión. Porque el quilo ya es prácticamente nutrientes, que solamente necesitan ser absorbidos. Y ahora, ¿cómo se van a absorber los nutrientes que están en el intestino delgado? Recuerda que el intestino delgado tiene una gran cantidad de vellosidades. Y esas vellosidades van a absorber los nutrientes. ¿De acuerdo? Después de que se absorbió los nutrientes, ¿qué va a pasar, profesor? Recuerda, todo lo demás va a llegar al intestino grueso. Y el intestino grueso no es que no haga nada. El intestino grueso va a tener dos funciones. Absorber la humedad y absorber los últimos nutrientes. Todo lo demás va a ser expulsado. ¿Y por el baño? Sí, puede ser. Ahora, chicos, según lo que te estoy explicando, díganme. ¿Una persona, si tiene diarrea, podría ser considerada la diarrea una enfermedad? ¿Qué dicen? No, sí. ¿Ustedes qué dicen? Los escucho. ¿La diarrea podría ser una enfermedad? Escucho, Amy. Sí, profesor. Podría ser una enfermedad porque eso causaría dolores en el estómago. Ya, causa dolores en el estómago. ¿Dayana Miranda? Sí. Definitivamente sí. Pero te voy a explicar por qué la diarrea es una enfermedad, ¿de acuerdo? ¿La diarrea se produce? Primero, ¿la diarrea es excremento líquido o es excremento sólido? Líquido. Definitivamente excremento líquido. Y yo te acabo de decir, el intestino grueso tiene dos funciones. Absorber humedad. Si tú ves que el excremento es líquido, ¿qué significa? ¿Que el intestino grueso está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo? No. Definitivamente no. Y si el intestino grueso no está haciendo su trabajo como debe, ¿qué significa? Que ese excremento líquido posiblemente no solamente sea deshecho. De repente también estás expulsando, sin darte cuenta, nutrientes. Que tú expulses nutrientes, ¿será beneficioso para tu cuerpo? No. Ah, ¿te das cuenta por qué la diarrea puede ser muy peligrosa? Porque por un lado te está deshidratando y por otro lado te está haciendo perder nutrientes. Cuidado, cuidado, chicos. ¿Por qué crees que las personas que tienen diarrea se sienten cansadas, están de mal humor, están aburridas? Porque ¿de dónde van a tener energía? Yo también estuve un día así. Dayana Miranda, te escucho. Profesor, ¿y cómo eso se ocasiona? ¿Cómo se ocasiona la diarrea? Muy buena pregunta. La diarrea puede ser ocasionada por algún tipo de bacteria que tú has consumido. Puede ser en un alimento en mal estado. Puede ser también por tener la zona del estómago húmeda. Por ejemplo, si estás con tu polo y te cae agua en la parte del estómago y tú te mantienes con ese polo, se te puede aflojar el estómago por estar con el estómago prácticamente todo el día frío. Frío. Imagínate. O sea, eso puede producir la diarrea. Y ya sabes que la diarrea puede ser muy peligrosa, especialmente para ustedes que están en desarrollo. Ustedes no pueden perder nutrientes por ningún motivo. ¿Tienes alguna otra preguntita, Dayanita? Sí, profesor. La diarrea también se puede producir así como si tomaras limonada y al mismo tiempo leche. Ah, cuando haces... Muy bueno, muy bueno, Dayanita. Cuando haces uniones de productos que no se llevan bien, ¿no? Como por ejemplo los lácteos con los cítricos. Mala combinación. ¿Quién lo sufre? ¿Tu estómago? O bueno, tu cítricas. Yo no me lo fui a... Un día estaba tomando leche y mi papá me quería dar limonada y me dijo que no tomara porque me iba a dar. Sí, sí, sí. Joaquín, te escucho, Joaquincito. Ya te extrañaba ya, hijo. Dime. Profesor, y si en el estómago se atraca algo, el instantino grueso, ¿qué le pasaría al instantino grueso? Pero, ¿cómo qué cosa se podría tragar? Dame un ejemplo. Como... Si te hubieras comido el papel de un pan o algo. Ah, ya, ya. Muy buena pregunta. Recuerda que tu sistema digestivo se encarga de transformar los alimentos en nutrientes. ¿Qué quiere decir? Es decir, cualquier otra cosa que tú consumas, que no sea un alimento, obviamente no se va a poder convertir en nutriente. Si tu estómago o tu sistema digestivo no puede convertir un alimento en nutriente, significa que eso que tú has consumido, al igual que ha entrado, va a salir como un desecho. Un ejemplo, las pepas de las frutas. No sé si ustedes en algún momento han consumido de repente, ¿no? Sandía con todo y pepa. O de repente a veces la lenteja, ¿no? No sé, al momento de expresar, a veces se ven algunas partecitas, significa que no han sido absorbidas. Profesor, ¿la pepa de las frutas, eso te hace bien? Muchas personas mencionan de que sí, por el hecho de que la pepita tiene una especie de líquido que es saludable. Pero no solamente por eso. Aunque no lo crean, por eso es necesario que ustedes consuman algunas frutas con todo y cáscara. Las pepas y las cáscaras no se pueden convertir en nutrientes. Y entonces ustedes se preguntaron, entonces profesor, si eso no se convierte en nutrientes, ¿por qué me recomiendas consumir las frutas con todo y cáscara? Porque esas cáscaras se convierten en fibra. Y la fibra es muy buena para la digestión y la expulsión de desechos. La fibra hace que el excremento tenga la solidez que necesita tener. Ahorita te escucho, Dieguito, espérame. Por eso es necesario que ustedes consuman las frutas con todo y cáscara. Y también, por ejemplo, cuando se hacen un cubito de papaya, échale algunas pepitas para que le des fibra. Y eso sirve para que tú puedas expulsar los desechos sin sufrir el estreñimiento. Que significa que es un problema que cuando una persona no puede excrementar, ¿no? Dieguito, ¿algo me querías compartir? Profe, a mí me gusta la manzana, ¿sí? ¿Cómo? Con su cáscara. Con su cáscara de la manzana. Mira, si tú comes la manzana con todo y cáscara, habitualmente el problema es que la cascarita se nos mete entre los dientes, ¿cierto? Y eso nos hace enojar, definitivamente. Profe, sí. Pero, esa cáscara es muy buena para que tus desechos puedan ser expulsados sin ningún problema. Hay muchas personas que pasan de estreñimiento. ¿Qué significa? Que no pueden excrementar. Porque de repente es muy sólido ese excremento. El excremento no debe ser ni muy sólido ni muy líquido. Debe ser un excremento normal, adecuado. Y para que puedas producir un excremento normal, es recomendable que consumas fibra. ¿Dónde? Cáscaras, algunas semillas, y también, o pepas, y también, mira, la avena. La avena también produce fibra. Imagínate. Profesor. Ah. Ahora sí. Profesor, yo. Dime. ¿Estás satisfecho con la respuesta? Sí, profe, pero a mí me gusta la manzana, entonces sí puedo comer la manzana con la cáscara. Sí, aunque hay algunas cáscaras que son difíciles de comer, como la de la manzana chilena, ¿no? Esa sí no te recomiendo comer. Pero la demás, sí, ¿no? La uva, cómelo con todo y cáscara. Hay algunas mandarinas que su cáscara también son bien delgaditas. Si se pueden comer, cómelo. El mango se come con todo y cáscara. Profesor, pero no, a mí me gusta solamente comer la puñita. Profesor, yo no sabía que comerte las pepas también era bueno, ¿no? No, sí, sí, eso es bueno. Pero no todas las pepas, ¿ah? No, ahora no vayas a comerte la pepa y la mandarina. No, esa pepa no. Pero la pepa de la granadilla, por ejemplo. Yo no la mandarina, profe. De la granadilla, es una buena pepa. Yo la voto, la pepa. Claro, la de la mandarina no. Pero la de la granadilla, la de la tuna, esas son pepas que te ayudan a digerir el alimento. Profesor. Dime. Ok, profe. Debido a mucho al excremento, ¿puede dar hemorroides? Hemorroides, sí. Recuerda que puede ocasionarte sangrado. Cuando el excremento es muy sólido, puede dañar el ano. O puede dañar también el tubo digestivo. Profesor, profesor. Máte la mano, profesor. Angelito, tengo que escuchar a todos, no solamente a ti. Joaquín, te escucho. Pero ahorita te escucho, Angelito. Espérame un ratito. Joaquín, dime. Pregunta. Profesor, por casualidad, levanté mi mano. No te preocupes. Ahora sí, Ángel, dime tu pregunta. Profesor, ¿para mí te puedes dar diarrea si comes comidas, comidas raras con otras comidas, Profesor? Sí, claro que sí. Ah. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú ahorita estás acostumbrado a comer comida peruana, ¿sí o no? Pero, ¿qué tal si te vas a Francia y te sirven un plato francés? ¿Te puede producir diarrea? Claro que sí, porque tu estómago no está acostumbrado a esas comidas. ¿Está bien? Ah, ya. Muy bien, claro. Sí, muy buena pregunta, Angelito. Amy, te escucho. Amy. Sí, profesor. ¿Tienes alguna preguntita? Veo tu mano levantada. Ah, este profesor, ¿cómo es? Ya me olvidé, profesor. No te preocupes. Dayana Miranda, rapidito que me gana el tiempo. Ya, Angelito, te escucho. Profesor. Dime. Pero rapidito que me gana el tiempo. Profesor, si tu excremento, por eso no puede pasar. ¿Cuál era la infección? Como te digo, el excremento debe ser un excremento normal. Si el excremento es muy líquido, significa diarrea. Si el excremento es muy sólido, significa estreñimiento. Si te das cuenta, en ambos casos hay problemas, ¿sí o no? Por eso el excremento debe ser un excremento ni muy sólido ni muy líquido, sino un excremento normal. Y para que tengas un excremento normal, oye, mira, aunque no lo creas, te das cuenta cómo, aunque estamos hablando del excremento, te das cuenta qué tan importante es que tú estés pendiente de ello, de tu digestión. No es cualquier cosa. Profesor, si tú no orinas, profesor, como, si tú no orinas, ¿te puedes morir? Pero el orinio es con otro sistema. Pero sí, si tú no orinas, te mueres, porque es una forma de expulsear desechos. Ahora sí, chicos, denme un minuto y medio para terminar de explicar. Miren, ya sabes de que el sistema digestivo se encarga de obtener nutrientes. Te dije, te estoy hablando del hígado. Este es el hígado. Este es el hígado y esta es la zona donde se produce la bilis. ¿Y el páncreas, profesor? Aquí está el páncreas, es esta zona amarilla. Estos dos órganos se encargan de darle segregaciones al intestino para que tú puedas absorber los nutrientes. Por eso, cuida especialmente estos órganos, porque ya sabes que de los nutrientes, ¿por qué los nutrientes son tan importantes? Porque los nutrientes es alimento de tu célula. Tu célula necesita un PlayStation, necesita ver Netflix, no necesita nada de eso. Dale nutrientes. Y la única cosa que tú puedes hacer bien por tu cuerpo es al menos cuidar estas partes que son importantes para él. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay algunas enfermedades de lo que es el sistema digestivo. La gastroenteritis, una inflamación del estómago por un virus. Parasitosis, que es cuando te salen gusanos y eso se puede producir por una mala higiene. Cuidado. La cólera, que es una infección producida también por bacterias. Cuidado, chicos. Cuidado. Bueno, chicos, escúcheme. Los cuidados los voy a hablar al mismo link. Ingresen, por favor, al mismo link. No vayan a demorar para poder continuar con la clase. Profesor, ¿por qué las pepas de la papaya son muy amargas? Te lo explico volviendo, ¿de acuerdo? No demores, por favor. Los espero, chicos. Gracias.